Muy buenas tardes a todos, ya estamos, bueno, después de tanto tiempo ya hemos llegado No hace falta que sea todo horrible en este 2020, así que hemos venido para intentar amenizar este año un poquito complicado Pero sí que es verdad que estoy notando una ausencia que ahora iremos comentando, que no sé qué ha pasado Pero bueno, como siempre, yo siempre vengo bien acompañado porque está conmigo el señor Trencis Buenas, aquí estamos, la verdad que vengo con muchas ganas, que muchas veces se habla del calor de los focos Y parece que no se habla de la virujilla esa que te sube cuando entras a la radio, ¿sabes? El airecito fresco y llegar, sentarte, ponerte los cascos y decir, joder, si yo podría ser cantante si no fuera por la voz Y la verdad que vengo con muchas ganas Muy bien, y aquí para empezar, hombre, ya era hora, ya era hora que nos volviera a visitar Y ya parece ser que igual de manera continua, Daniel Descalzo Muy buenas, igual de manera continua, tú lo has dicho Ya pensaba que ibas a hablar de mí, cuando has dicho, aquí hay una persona que está ausente Digo, ya volver a hacer la coñita a hablar de mí No, no, pero hay un micro que está ahí suelto, es verdad, que no sé qué ha pasado Pues sí, también con muchas ganas de volver, la verdad es que hacía muchísimos meses que no volvía Y nada, con muchas ganas, y es verdad que si todo sale bien, podré estar aquí todos los viernes dando a la vara un poquito Muy bien, pues tenemos un poco de todo, porque traemos estos pocos estrenos que últimamente se han ido poniendo en cartelera Debido a todo lo que estamos pasando, pero que poco a poco, cada viernes, ya van aumentando la lista de estrenos Y ya va siendo, parece ser, a pesar de que no vengan los bombazos que todo el mundo quiere Pero por lo menos sigue habiendo una amplia lista de estrenos cada viernes, ¿no? Entonces hablaremos de Greenland, ¿cómo es? El Refugio, El Último Refugio Una película que ahora mismo está en cienes, de Gerard Butler Y otra película de terror que se llama The Vigil, ¿vale? Que, bueno, pues hablaremos un poco más en profundidad, pues, en este programa De todas maneras, tenemos, aparte de películas, traemos alguna serie que otra, ¿no, Dani? Pues sí, la verdad es que cuando me preguntaste que quería hablar, no sabía mucho de qué podía comentar Pero luego me acordé que la serie anime Haikyuu, no sé si la conocéis, una serie, pues, de un equipo de voleibol, básicamente Ha vuelto, después de la pandemia y todo, un pequeño retraso que luego ampliaré Y nada, eso, y empezaremos a hablar un poquito de esta siguiente temporada Y lo que espera el equipo de Karasuno Muy bien, y después de todo lo que me trae Trentis, que siempre me apunto de la lista A ver, no sé qué me tengo que apuntar esta semana Yo hoy he de decir que traigo algo más normal Más normal que por lo menos lo conocen algunas personas, ¿no? Y hoy os traigo Abiertos al Amanecer, la película Vale, yo sí que la he visto Robert Rodríguez, Tarantino, ya sabemos, ya luego hablaremos de él Entonces, pues nada, si os parece, vamos a empezar directamente con las películas que están ahora mismo en cines Que podemos ir a ver Os hago un pequeño resumen Ah, bueno, esperad una cosa Tampoco, no hemos presentado a Adrián Balsas Porque no sé dónde está Lleva desaparecido 20 días O sea, yo llevo sin localizarlo 20 días No sé nada de él Yo estoy igual, yo no tengo ni idea Así que a través de las ondas Veremos si Adrián se hace con nosotros De alguna manera u otra O nos da alguna señal de dónde está Porque aquí lo necesitamos Ya que no coge el móvil A ver si por lo menos sintoniza la radio Exacto Así que aquí te esperamos A ver si próximamente O la próxima semana Nos puede dar alguna señal de algún tipo Pero queremos escuchar tu dulce y melancólica voz Así que sin más dilación Nos vamos ahora sí A hablar de Greenland El último refugio Antes de empezar con Greenland Es que al escuchar la canción Bueno, esta canción aparece en Dexter Es una de mis series preferidas Entonces, ¿por qué digo esto ahora? Porque Dexter parece ser que va a volver Showtime la ha querido Como que vuelva con una temporada más No os voy a spoilear del final de Dexter Así que a ver Después de ese final que tuvimos A ver qué se inventan O qué nos trae esta nueva serie Miniserie parece ser Porque es de 10 episodios Y bueno, lo bueno Dentro de lo De lo malo bueno Que ve Huelva Dexter Es que es del mismo creador O sea, el mismo que creó la serie ¿Podemos hablar de falta de ideas? O de que querían Realmente de nostalgia por la serie A ver Falta de ideas Pues puede ser Siempre veo falta de ideas en todos lados En series, en cines, en The Vigil Que es la que vamos a hablar después Lo veo en todos los sitios De hecho, tú ves los estrenos Y me da igual que seas Disney O me da igual que seas Una productora secundaria Que se ven las faltas de ideas Entonces, puede ser Un resto de falta de ideas Y también, obviamente Saben que es un producto Que funciona muy bien De hecho, que no sea el producto Que mejor le funciona a Showtime Y entonces Pues tienen esa miga de Vamos a intentar No sé los fans Van a tener que meter kilos de cemento Para empalmar la historia antigua Con la nueva Ya veremos Ya veremos Para dónde va la cosa Pero No sé A mí me hizo mucho verlo Leerlo La verdad Porque hay mil caras Que veo algo de Death 3 Que es una serie Que a mí me encanta De verdad Pero al mismo tiempo Siempre pasa lo mismo Con relajamiento y tal Ese miedo de decir Ojo, cuidado ¿Vale? A ver qué tenéis planeado Hombre, lo bueno sí Como también estaba en las plataformas online Tipo Netflix y esto Ya no está Ya no está Creo que lo busqué la última vez Y creo que en Netflix no está Pero es verdad que Estuvo hace un tiempo Entonces es verdad que También es una manera de conseguir Más fans O más audiencia Entonces igual han esperado también Que ya tenían Una audiencia consolidada Además ha conseguido A más gente Que lo veía online Que igual es un estreno Que puede tener más audiencia De lo que se esperan O de lo normal Anteriormente A ver O pueden reutilizar Y volver a meter El contenido De la serie original Y decir Mira, ahora te vendo esto también Y vuelves a conseguir Que con un producto Que ya estaba muerto En teoría Revivirlo, ¿no? Es la doble jugada Sí, lo más seguro Es que ahora que se ha vuelto O sea, que va a volver Dexter O cualquier otra serie Lo que pasa de normal Es que una de las plataformas De streaming Diga Ojo, que va a volver Dexter ¿Por qué no compramos Los derechos de...? ¿Sabes? Y vuelva a estar En alguna plataforma ¿Para qué? Pues para los fans O no fans Que digan Oye, pues esta serie igual Y se la ven igual Del tirón Bueno, el tirón Dexter tiene Pero se la va viendo Y a ver Yo estoy Voy a poner un ejemplo Absurdo Yo estoy viendo 24 Que la he visto ya una vez entera Y 24 Son 24 episodios Cada temporada De 50 minutos Pero es que me la han puesto En Netflix ¿Sabes? Y es en plan Ah, 24, me gusta ¿Sabes? Me gustaba Entonces no lo puedo evitar Entonces igual Es una De nuevo Otra de las múltiples estrategias Que pues Que ya Tenemos conocidas De las plataformas Y de las Bueno De todo el cine en general El show business Efectivamente Pero vamos a lo que Íbamos a hablar De un primer momento Os voy a comentar Solo un poco No sé si habéis visto Alguno Greenland El último refugio He leído sobre ella Pero no lo he visto Vale Cosas buenas o cosas malas Que recuerde He leído Cosas malas He leído Cosas buenas Y a mí Se me ha quedado un sabor Agridulce Tirando a malo Sin haberla visto Por tanto Tampoco la puedo juzgar No me malinterpretes Vale Pues ahora Lo juzgo yo un poco Y me recomiendas Director Rick Roma Vaugh Vale Os voy a comentar un poco De que va Sin una pequeña sinopsis Es cuando el mundo Es consciente De que el asteroide Más grande de la historia Va a impactar en la tierra Y aniquilar Todo rastro de vida Los gobiernos De todo el mundo Realizan un sorteo En el cual Los afortunados Podrán sobrevivir En refugios secretos Esta decisión Desata un caos A nivel mundial Y muchos tendrán Que prender Un peligroso viaje Donde se enfrentarán A los imponentes Peligros de la naturaleza Lo que les obligará A encontrar La manera de Mantenerse unidos Mientras encuentran Una forma sobrevivir Vamos Que tenemos Una nueva película De apocalipsis De estilo Pues 2012 De estilo El día del mañana ¿Vale? Esas que tenerlas A su mente Completamente nuevo Es un campo sin trabajar Es un campo sin trabajar Pero ¿Qué tiene de diferente O de especial Por así decirlo Esta película? Así para que lo entendamos En términos fáciles Le pasa a esta película Lo que le pasa De walking dead Me explico De walking dead Cuando avanza las temporadas Se centra más En los supervivientes Que en los zombies Pues esta película Es lo mismo ¿Vale? Se le da a centrar más En la familia Compuesta por Gerard Butler Creo que es Morena Bacarin Y Roger Dale Floyd Que es el niño ¿Vale? Porque por cierto Los tres están bastante bien Ninguno me choca Ninguno me salta Me parece que va a hacer Una actuación buena Pues se centran más En la historia de ellos De cómo intentan sobrevivir Porque son uno De los elegidos Digamos Con este programa Del gobierno ¿Vale? Y cómo intentan llegar Al sitio Donde tienen que ir Etcétera Más que Se nos va a caer Una esterolida encima Que al final Es el telón de fondo Al final Ves a esterolides caer Con más o menos Aciertos De efectos especiales Porque ya os digo yo Que son un poco Cortos Para la época Que estamos O sea De hecho Seguramente en 2012 Había mejores efectos También imagino La película Me refiero Claro También imagino También de la productora Que te lo haga Del dinero Que haya Invertido en ello También ¿Vale? Incluso Tuve los efectos Y se podía considerar De serie B En algunas explosiones Pero lo que importa Realmente de esta película No es justamente Los efectos Que obviamente Si fueran buenos Por mucho mejor Todo incrementa ¿No? Es la historia Que al final Se parece mucho Para que os hagáis una idea A lo imposible ¿Vale? Una historia donde La familia En algún momento Se separa Y tienen que volver A reunirse Pues va sobre eso Entonces Está bien A mí me gustó Para ser una película De apocalipsis De estas típicas Que hemos visto 50.000 Me entretuvo Yo estuve ahí En el cine Son cosas rápidas Tal Y la podría recomendar ¿Vale? Entonces Si os gusta Si os gusta Este estilo Pues Adelante Es una película Entretenida A mí me gusta A mí me gustó Yo la vi Y no dije Uf ¿A qué me meto a ver Otra de estas? Tiene cosas diferentes Por eso que estoy diciendo Esos matices Que la hacen Intenta ser un poco especial Respecto a las otras Que es destrucción Y destrucción Y obviamente Ahí sí que necesitan Más efectos Para que sea visualmente Bonita y potente Que diga ¡Guau! Mira la torre Eiffel Cómo ha caído ¿No? Entonces Vale Y hay una cosa muy importante Que es que No es un spoiler Y sí O sea Pero es que lo necesito decir ¿Vale? Y ahora me entenderéis Por qué Pero bueno Hay por cierto Hay algún gag Cómico bien metido ¿Vale? Hay dos o tres Que dices Vale No te salta A pesar de que la película Está muy bien metida Eso me gustó Y hay una cosa Que sí me parece increíble Me parece fascinante ¿Qué lo tengo que decir? O si no reviento ¿Vale? Solo te digo Caen varios asteroides ¿Vale? Pero esperan A que caiga el gran asteroide Digamos que es un asteroide Incluso más grande Que la época Cuando los dinosaurios Y demás ¿Vale? ¿Dónde Cae ese asteroide? En los Estados Unidos Como todos los asteroides En general Y como todos los ovnis Yo pienso algo de eso también Pero Chavales En una plaza de toros El núcleo Del asteroide gigante No es en Estados Unidos Es en España No jodas O sea España Aparece rodeada Por un cuadrado Pero lo han puesto bien España está de eso Sí, sí, sí Míxico o algo de eso No, pero sí, sí Bueno, bueno O sea que hay en Europa Está bien informado Pero es que tú ves el núcleo Y es España total Entonces me sorprendió Y hasta me gustó Digo, hombre Menos mal No es que hay algo Bueno, pues eso es Más o menos Un pequeño resumen ¿Vale? Para no No quiero reventaros Pero para que os caáis Los matices De que es una película Apocalíptica Que tiene ese drama Familiar Que tiene por ejemplo Lo imposible Si os gustan Los dos géneros Estos así mezclados Pues es lo que tenéis Gridland Y las actuaciones y tal La verdad es que Bastante guay A mí me convencieron los dos Así que no sé Si es lo que habías leído Pero más o menos Vale Es lo que os puedo comentar Y luego Para terminar Solo hablaros de The Vigil Que es otra película Que también está en cines Que es película Que clausuró El festival de Sitges En 2019 Y debut como guionista Y director De Kate Thomas ¿Qué pasa con esta película? Pues primero os voy a hacer Un pequeño resumen De lo que va ¿Vale? La sinopsis Tras aceptar En convertirse En somer nocturno Que somer nocturno ¿Vale? Es una práctica judía En la que una persona Vigila Por eso el título Vigila el calaver De un miembro De la comunidad Recientemente fallecido ¿Vale? O sea por ejemplo Cuando fallece un cadáver Los tienen ahí en casa El calaver ya está fallecido Perdona que te... Bueno perdona Sí Cuando hay un fallecido Sí, sí, sí Lo tienen en casa Obviamente no a cuerpo descubierto Sino con una sábana O lo que sea Y hay una persona A la que se dedica ¿Vale? De 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 vigilar Ese cadáver ¿Vale? Solo eso De hecho esto es velar los muertos Y hace 200 años Era algo bastante común Incluso aquí en España De hecho Hay referencias a ello En el Quijote mismo No hay que irse más lejos Pues ahí lo tenemos ¿Vale? Pero al final es una tradición Que se ha ido consagrando En la judía Y en la cristiana Lo estamos haciendo De una manera Un poco diferente No, es que ya no se hace A día de hoy Pero sí que Antiguamente sí que se hacía Y de hecho Todavía hay pueblos que lo hacen Exacto Entonces este joven ¿Vale? Que acaba de perder Justamente su fe Su fe Eh... Judía Descubre Que la casa Donde ejerce Su vigía Pues esconde Como siempre Si es una película de terror Un secreto Un terrorífico secreto ¿Vale? Entonces con esta premisa Puede ser una premisa buena Puede... Sobre todo Eh... Yo creo que esta película Si eres judío Te tiene que dar más terror Parece una chorrada Pero al tener las tradiciones Más cercanas Te tiene que dar más terror Que uno que tiene Yo que sé Más raíces cristianas O lo que sea ¿No? Cristianismo por ejemplo Te puede dar más terror El exorcista ¿Vale? Y es la comparativa Incluso comparativa odiosa Que han hecho muchos medios Que he visto yo Que la comparaban Directamente con el exorcista Pero se puede comparar En métodos religiosos No en métodos cinematográficos Que es lo que Parece que nos distinguían Entonces Bueno pues ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ya se lo he comentado a Dani Yo he visto antes de venir Muchas críticas Digo Ah voy a echar un vistazo A ver qué dicen de Vigil Y la estaban poniendo De muy alto nivel Los Digamos Profesionales de este medio ¿Vale? Nuestros queridos profesionales Críticos de este medio Luego ver las críticas De los usuarios Y les meten de palos Hasta más No poder ¿Vale? ¿Cómo podría cartar Logar esta película Sin aburriros un poco? Pues lenta ¿Vale? Es bastante lenta Que eso no significa nada Pero Tiene sustos Los típicos sustos De subida de volumen Son sustos muy bardos Muy ¿Sabes? Subo el volumen Y se te acerca algo A la pantalla ¿Vale? Sí Igual me asusta El clásico expediente Warren Pero es trampa ¿Sabes? Entonces Pediente Warren Bueno ya lo hablaríamos Pero Depende De qué zona Porque hay Algunos momentos Que la verdad Es que tratan el terror Bastante bien Pero otros obviamente Cuando ocurre Esto que estamos hablando Se nos viene abajo ¿Vale? Lo que podría haber sido Una muy buena película Otro apartado Pues la música Es lo que más ayuda En todo momento Pero claro Si la música La tratas como hemos dicho Con trampa al final Se te No sé Se me va ¿Vale? Sí que es verdad Que hay una escena Eso voy a decir La escena uña Para que Aquellos que la hayan visto Que es la más impactante Digamos No terrorífica Sino que te da cosa Pero está muy bien Muy bien hecha El actor También he oído cosas buenas Yo lo único que puedo decir Del actor Que es horrible ¿Qué horrible es manera de actuar? ¿Qué horrible es de feo? No Horrible es de actor Horrible es de actor Horrible es de que no me lo creo Pero porque tiene demasiado Mucho drama Supuestamente dentro Muchas cosas que asimilar Y yo Yo es que no lo veo Le veo Una cara muy plana Muy Tío No sé A mí me aparece Tú imagínate La típica película Que aparece Visiones Y ves cosas de pesadilla Tío Yo me acojono Y me largo la primera de casa Sí Él lo hace cuando ve tres O sea No tío Yo veo una y me piro ¿Vale? O sea Son cosas que juegan mucho Con los clichés de terror Y está Necesito algo nuevo ¿Vale? Sobre todo cuando veo cosas de terror Necesito algo que me llame la atención O que diga Ostras Qué cosa más ¿Sabes? Qué sencillo Pero que nadie lo había hecho O que Algo Rec quizás Rec Es que rec fue Muy buena A mí rec me flipó Sí Es lo que hablamos Es romper con el género Sí Y al final puedes luego Incluir cosas Muchos clichés dentro de rec Pero de una manera Que dices Oye pues tío La verdad Un poquito Un poquito Al coco Un poquito No había que darle mucho más ¿Sabes? Pero a alguien se le ocurrió Y ahí está De hecho tenemos Los típicos remakes americanos Odiosos Gracias a A Red con Quarantine Y demás Que bueno Que 40 y mejor Ya lo haremos otro día Cuando hablemos de películas nefastas Eh ¿Qué más? Nada Que básicamente Todo ocurre En la casa Menos en algún momento ¿Vale? Que hay pocos exteriores Y hay un flashback recurrente En todo momento Que es un flashback Que Otra vez Un flashback En películas de terror Que hemos visto Muchas veces O sea aparte De que todo esto Esto de la casa solitaria No sé Que ya está Visto No hay nada nuevo Pero es que encima Si en los flashbacks Me metes algo Que sabes que va a ocurrir Que desde el primer momento Estás viendo Este flashback Que te están presentando Del principio Va a ocurrir esto Pero seguro O sea De esto Va a pasar a esto Dicho y hecho De eso pasa A lo que En cuanto ves la imagen Del primer flashback Ya es que no os quiero reventar Pero bueno Tú sabes cómo va a acabar No va a acabar bien ¿Vale? Pero es que no va a acabar bien Da igual Pero no va a acabar bien De la manera Que O sea Es que puede no acabar bien Digamos en algo no típico Pero es que es súper típico De nuevo Entonces todo eso Pues incrementa Que la película vaya poquito a poquito Hacia abajo Digamos que la premisa En un primer momento Tú cuando lo lees Está muy bien Pero la ejecución es muy vasta Muy No sé Luego un final Nada acertado Que si dices Bueno pues si al final Me hacen pensar O si al final Acaba mal O acaba algo mal Dices bueno Pues al menos el despertado Se va con la Con la idea de Hostia Es una película Que Pues por lo menos Al final no me lo esperaba ¿Sabes? Después de cascarme Por lo menos Menos de 90 minutos Y hay gente que dice Bueno lo bueno Lo bueno es que son 90 minutos No Lo bueno no O sea Haz un corto O sea de hecho igual En un corto Hubiera mejorado Hubiera mejorado mucho Porque la premisa es buena Pero si lo dilatas Le pones un flashback absurdo No avanzas El terror Que te come Esos son los sustos Que te come Son con subida de volumen Que estoy hartito De eso De las películas de terror O sea Necesito terror diferente Necesito Creo que terror diferente De It Follows No lo veo Y me cabrea It Follows es una película Que si tiene otros Incluso los mismos Clichés Pero es una película Diferente Que tiene No sé tío Terror psicológico Aprendamos a hacer terror psicológico De hecho en España Se hace mejor terror psicológico Últimamente Que en Estados Unidos Es lo que hay En Francia Se hace mejor terror psicológico Que en Estados Unidos No sé que le pasa A Estados Unidos Pero bueno Ellos verán Que siguen comparando Activity 12 Si quieren Y ya está Y pues seguiremos viéndolo Porque somos así de listos Y seguiremos protestando De Ay es que Verónica Es española No quiero ir a verla Pues eres tonto Verónica le da 5.000 patadas A todas las que Pues De Biggie Es horrible O sea Es que no puedo decir No vais a verla O sea Lo único que Os recomiendo No ir a ver De Biggie A ver Te he comentado tú Que por la sinopsis Es verdad Que la trae un poquito Por el tema de la sinopsis Sí Pero si luego la ejecución No es Esperaos a que salga en Netflix Y ni la veáis Es que son 90 minutos perdidos O sea Por eso me sorprende Que también clausurara El festival de Sitges No lo sé No lo sé Pero bueno Si eres Bueno Críticos del mundo experimentado Sí Verde Biggie Os va a parecer una obra maestra Gente común Os va a parecer una mierda O sea Es que es una mierda Yo lo siento Y con mucho cariño Igual Hecho un corto Hubiera sido Bastante potente Porque lo que te ahorras En el largo En hacerlo Sabes Tienen más dinero Para hacer algo Una pieza muy Muy interesante Que de hecho Que la premisa Como ya hemos dicho Es interesante Pero si lo alargas Lo alargas Lo alargas Por hacer peli Hay cosas que se te escapan Pero bueno Como estamos de mal rollo Vamos a empezar Con otra cosa más divertida Algo más de animación Algo más De series Así que vamos Por favor A quitarnos esta angustia De Biggie Dinos algo bonito De Haikyuu Dani Vamos con series ¡Gracias! Pues sí, como ya hemos adelantado vamos a hablar de Haikyuu en este caso de la última temporada que se llama Haikyuu to the Top y bueno ¿Has dicho última? No, me refiero a la última que se ha estrenado Vale, vale Sabemos un poco de qué trata esta serie, ¿la habéis visto? Yo sí ¿Tú la has visto? Yo personalmente no la he visto pero sí que me han bombardeado varios colegas bastante con ella A ver, sí que es verdad que es una serie que a mí me atrajo desde el primer momento Luego ya he entrado el tema de lleno pero es verdad que si te gusta un poco el deporte en Zagasol Volleyball te gusta el anime es una serie que sabes que te va a gustar no solamente por lo que es el deporte porque el deporte hay mucha gente que no le gustaba el fútbol y estaba con Capitán Tsubasa Oliver Ibeñi, como le llamamos aquí 100% con ellos sino que eso también tiene algo diferente que te atrae desde el minuto uno al menos para mí Sí, yo creo que lo importante no es el deporte sino es el contexto la historia que llevan sobre todo los dos protagonistas Sí, de eso también quería hablar un poco porque no son solo los dos protagonistas sino también poco a poco vas viendo cómo vas conociendo todo el equipo y cómo te ha mandado importancia cada personaje del equipo no solamente se centra en uno o dos sino que se centra en un equipo completo al entrenador en todos Pero bueno, por resumir un poquito podemos decir que nuestro protagonista se llama Soyo Hinata que bueno, que siempre desde pequeñito ha querido jugar a voleibol porque vio triunfar a un chaval que también era de esa misma altura son los dos muy bajitos y vio que su héroe, por decirlo así era bajito y fue uno de los mejores del mundo en voleibol y él también quiere ser como ellos ¿Qué pasa? que desgraciadamente cuando tuvo la oportunidad de jugar en voleibol consiguió formar un equipo pero directamente lo aplastaron por un rival que se llama Tobio Kageyama desde el primer momento tuvieron una conexión bastante mala y el problema fue cuando llegaron al instituto Instituto Karasuno que es el nombre del equipo también se dieron cuenta que tanto Tobio Kageyama como Hinata, que es el protagonista deberán formar un equipo deben estar los dos juntos y ahí está un poco también el problema pero también yo creo que es la solución al equipo porque los dos cuando están enfadados no hay equipo es decir, juegan pierden todos los partidos pero cuando están bien cuando están de buen rollo llevan al equipo al éxito desde, vamos, en cualquier partido siempre se inventan algo diferente algo nuevo o a veces hasta de coña pero algo consiguen para para pasar a la siguiente ronda entonces, bueno sin hacer mucho spoiler el objetivo de esta temporada básicamente es ganar el torneo de invierno ellos consiguen ganar unos cuantos partidos y tal entonces al final consiguen intentarán ganar el torneo de invierno para hablar de esta última temporada quería comentar primero de todo que tenía prevista la fecha del estreno en verano pero ¿qué pasó? que hasta el virus todo el rollo pues bueno como muchas series han tenido que atrasarla así que este pasado 2 de octubre fue el estreno por lo tanto han vuelto llevan ya dos capítulos nuevos van a ver 25 capítulos esta temporada y actualmente van por 15 por lo tanto que quedan otros 10 para disfrutar del equipo de Karasuno que también si no recuerdo mal lo pueden traducir como los cuervos negros o algo de eso en japonés creo que lo llaman Nasiakarasuno y nada básicamente eso yo la recomiendo pero de siempre de siempre por eso mismo por lo que estaba comentando antes es una serie que gusta mucho los personajes son todos muy diferentes pero a la vez es un grupo que se apoya entre ellos y luego también aunque solamente haya un protagonista o dos protagonistas llega un punto que en algunos capítulos tendrá más importancia a otro personaje del equipo y eso también está muy bien que no se centre solamente en un personaje sino también en todo el conjunto me recuerda en este caso salvando muchísimo las distancias por ejemplo Naruto en el momento cuando están con la guerra y todo el rollo no solamente se han dado importancia a Naruto y yo que sé y a Sakura por ejemplo sino que estás con Inata estás con Neji estás con no sé con muchísima gente y es algo que es agradecer también porque muchas veces la serie se centra solamente en los protagonistas y ya está pero aquí que den la oportunidad de dar a conocer a más personajes que tengan una historia que puedan desarrollarse durante toda la trama es algo que yo personalmente me gusta mucho y ojalá sigan así la verdad la verdad que los personajes secundarios sobre todo en animes y tal si están bien hechos y están bien trabajados yo creo que levantan mucho la serie y si no mira The Last of Us yo es que la verdad no tengo nada que decir yo eso estaba evitando digo por favor que no me diga ningún spoiler que no voy al día no 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 iba a tener ningún pero sí sí bien bien perfecto yo también me pasa lo mismo que al final es una serie que tú igual sí que tú has jugado voleibol pero que yo no he jugado voleibol o que mucha gente no ha jugado voleibol y menos en España sabes lo tradicional lo que más juega gente fútbol baloncesto pero es una serie que aunque tú en tu vida digas pues yo no sé en mi vida no me voy a poner a llover en una serie de voleibol que pinto yo bien está muy guay porque es que es de voleibol pero se puede aplicar a cualquier deporte en equipo cualquier deporte en equipo entonces es algo que la serie pues es de destacar que al final lo que importa es la unión del equipo la sabes toda la fuerza que hacen juntos los personajes en sí es muy interesante a mí me gusta desde Oliver y Benji creo yo también que no veía ninguna serie de deporte así de anime y tal me puse con Oliver y Benji me refiero que hace un montón me puse con con Haikyuu ¿cómo le llamas tú? Haikyuu Haikyuu es que claro Haikyuu es que es muy complicado pero bueno la de voley Haikyuu la de voley la de voley yo veo una que ahí digo pues Haikyuu o sea Haikyuu sí 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 pues muy interesante yo la verdad que de los animes y de deporte que mejor he visto ha sido este y incluso empecé eso es verdad empecé uno de baloncesto y tampoco sabes pues sí pero no es Haikyuu yo es que de baloncesto entonces tiene mucho que de hecho me recomendaron una perdona no 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 de que dije hasta ahí voy a llegar de de esto sobre hielo de patinaje sobre hielo es buenísima es buenísima pero bueno también me pasó con voley sabes hay que darle oportunidad a todo que nunca se sabe claro Haikyuu lo bueno que tiene es que conectas con los personajes y esa es la diferencia que en muchas series no consigues igual la temática te gusta lo que están haciendo te gusta pero por algún motivo no llegas a conectar con los personajes no te acaba de atraer en este caso conectas con muchos de ellos las diferentes personalidades que tienen es una serie que está muy bien de hecho la tenemos en Netflix ¿no? está en Netflix lo que pasa es que solamente está la primera temporada creo recordar vale pero bueno es una buena cata tú pruebas la primera y si no ya buscarás la segunda si si no ya te apañas para buscar la segunda no no pero si alguien lo quiere ver sé que en Crunchyroll está está Haikyuu está toda la temporada y cada semana que sale en Japón bueno sale aquí no es al mismo momento o al día siguiente pero vamos la tiene disponible en Crunchyroll sí sí pues tenemos ahí esas dos plataformas para poder ver las series y pues si si os llama la atención bueno en Netflix está en español creo recordar no lo sé no es la primera no lo sé por lo menos la serie sí que está traducida al español dos temporadas seguro entonces bueno pues y luego ya pues como todos los animes del mundo subtitulados no pasa nada no pasa nada si vale la pena se lee yo iba a comentar también que es que ahora que has dicho lo de deportes hasta aquí vas a llegar cuando dijiste has dicho lo de patinaje sobre hielo que también he dicho que has visto una de baloncesto yo recuerdo una de baloncesto que no sé si era anime o no cuando éramos muy pequeñitos ¿se acuerdan de Chicho Terremoto? sí sé cuál serie sé cuál serie vas a ver Chicho Terremoto sí sí esa serie yo me acuerdo de verla todos los días yo no era muy fan pero sé cuál es yo me acuerdo de ese era un chaval también que me divirtió mucho la verdad es que sí que estuvo muy bien nada ¿te has convencido o qué? después de que está todo el mundo ahí y es que a ver a mí el anime es un género que en general me gusta bastante pero es que voy a ver por lo menos un episodio porque ya tengo pura curiosidad porque yo lo que viene a ser el voleibol no mucho lo que viene a ser este tipo de de animes más sonen más tal no mucho pero claro me lo habéis vendido ya tanto que digo es que ya lo tengo que probar aunque sea para decir que no me gusta me voy a repetir es una hora y media mira páralo así no hombre claro pero eso solo debería compararme el caveat horrible eso es bueno con pensar yo opinaba lo mismo también me refiero que yo me gusta ver anime tampoco soy de los que ve todos los días tampoco tiene que ser algo que pues mira un día diga hostia me apetece ver algo diferente y me pongo a ver y de repente choqué con eso creo que no sé si nadie me lo recomendó es que ya ni me acuerdo pero y pensaba lo mismo uy vole en plan no te nace ver una serie de vole no te nace si no lo has practicado si no te llama la atención pero es que luego a raíz de eso dices que te apetece guarda vole estoy aprendiendo un montón las posiciones no sé qué te lo explican bien es interesante por lo menos mira si quieres aprender un poco de vole también viene bien es una buena manera Adri alias el desaparecido también me dio bastante matraca con ella en el momento que se vio no vamos a ser nosotros los que te sigan dando matraca si quieres no 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 yo prometo que cuando saque un rato probaré a ver un capítulo que sea y a lo mejor me gusta y digo uff me gusta pero aún así es muy larga y os diré a todos no me ha gustado claro puede ser vale haz la prueba que aún así que son 20 minutos de tu vida así que no pasa nada haz la prueba y si un día la haces nos traes tu pequeña sinopsis claro es una mierda y nosotros te decimos pues no porque tal pero lo debatimos que estaría bien alguien te ha hecho equivocarse así que dos de tres o sea uno de tres no pasa nada cuatro realmente cuando aparezca no aparezca pues nada si queréis vamos a abiertos al amanecer vale vamos con tu sección y así pues vamos cambiando un poquito de temas y creo que parece ser que sí que nos va a dar tiempo a un debate que tenía yo de aquí escondido en esta cajita que veis aquí invisible que lo abriré vale a última hora a ver que me comentáis que me apetece mucho escucharos vamos allá bueno y aquí volvemos con abiertos al amanecer abiertos al amanecer es un híbrido curioso en el sentido en el que el guión es de Quentin Tarantino pero la dirección es de Robert Rodríguez que de hecho se entiende cuando de hecho uno de los protagonistas es el propio Quentin Tarantino la acción comienza con Quentin Tarantino y George Clooney escapando de un atraco o sea es curioso además porque normal siempre te muestran como el atraco tal no aquí directamente ya o sea el atraco ya ha pasado no hace falta es lo de menos no hace falta que nos centremos en ello y cuentan como van intentando huir en dirección hacia México por el camino se juntan con una familia entre ellas la hija Juliette Lewis que por cierto me parece una actriz de la repanocha muy infravalorada pero bueno y van sucediendo este tipo de desdichas que suelen haber en los guiones de Quentin Tarantino es muy sangrienta no voy a decir que pasa pero tiene un plot twist increíble creo que para mi uno de los mejores plot twist a nivel de bizarro al menos del cine para la gente que no sepa que es plot twist perdón si un giro de guion radical o sea un giro no un girito un buen giro o sea un giro que te cambia la película por así decirlo gracias por el apunte y nada y creo que tiene mucha que es una película que vale la pena aunque verla aunque solo sea porque tiene mucha acción el guion además es bueno y los actores son una pasada entonces muy recomendable desde mi perspectiva y siempre la combinación Robert Rodríguez y Tarantino siempre nos trae cosas impresionantes cosas buenas totalmente o sea al final es ese el humor más ácido que realmente permite Hollywood dices ¿dónde está la línea? ¿dónde está el límite? dices justo aquí está pintado se llama Robert Rodríguez sí, sí, sí tal cual y eso yo más que nada lo que digo mucha acción tiene su parte de suspense tiene la sorpresa del plot twist que hemos hablado es una serie es una película perdón que aunque no te guste es que no vas a poder dejar de mirarla porque no dejan de pasar cosas es hora y media de pura diversión bueno más de hora y media son una hora y cincuenta minutos pues eso es verdad aunque el género igual no te llame la atención el que la película no da tregua ¿sabes? claro van ocurriendo constantemente cositas ¿sabes? a veces unos giros demasiado bruscos que dices ¿qué va a pasar ahora? ¿vale? pero es eso que no te deja no te deja respirar la verdad es que lleva un ritmo muy muy alto ¿sabes? de vigil por lo contrario pero sí, sí y la verdad es que los actores también de hecho yo tengo el Blu-ray la portada que aparece debajo todas las caras de los actores son un montón sí y no sé es que es una película que la verdad es que hace un poco hace un tiempo que no la veo pero la recuerdo con cariño se la recuerdo en plan de que me gustó yo la verdad es que es una película que es que no he visto y me pido perdón por ello porque la verdad es que es una película que quería ver hace mucho tiempo ¿te gusta esto? bueno no lo sé si tiene coche sí pero yo te digo sí, quiero verla quiero verla por eso mismo porque mucha gente la ha puesto por las nubes vosotros incluidos y sí la verdad es que tengo muchas ganas yo para mí es parece que claro como no es de Quentin Tarantino como de Quentin Tarantino solo es el guión que por cierto Quentin Tarantino detrás de las cámaras bien pero delante de las cámaras a mí fue la primera vez que lo vi actuar porque la vi antes que fue Rooms de hecho y me sorprendió muchísimo porque dices como un tío que tiene tanta cabeza para dirigir y que es tan concreto con lo que quiere luego lo pones delante de la cámara y también funciona y te digo más y el doblador de Quentin Tarantino para mí lo hace muy bien sí o sea el doblador en España de Quentin Tarantino le da esa es como sé que me he metido en otra cosa que no pero es como el doblador de Woody Allen son que te los crees o sea estás viendo el personaje ver los que estos y lo hace muy bien así que chapo por esos dos dobladores Morgan Freeman por ejemplo para mí también el doblador es muy bueno y el de Terry Crews también le da mucho rollo desde mi perspectiva el de Brooklyn Nineveh el de Brooklyn Nineveh sí 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 estaba ahí bueno y el campeón de de la ex campeón de ¿de la UFC? ¿un gozo era? no 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 es de UFC él era de fútbol americano lo que es que estoy buscando la palabra es que claro tampoco no estoy puesto en voleibol no estoy puesto en fútbol americano bueno pues te buscamos un anime de fútbol americano bueno para que te lo veas pero bueno es una por lo menos una de las películas que has traído que me he visto y la verdad que yo te puedo apoyar en esto sí que sí que lo básico es que es muy frenética ¿vale? y al final es guión de Tarantino le gusta todo el mundo le gusta Tarantino pues lleva ese rollo se nota también el toque el toque de Robert Rodríguez con con ese toquecito que tiene más más chispeante quizás hablando en cierto modo menos profundo pero más chispeante de Robert Rodríguez y se agradece mucho es que la colaboración de estos dos yo y luego y luego lo mismo que supuestamente Tarantino va a hacer una película más y ya está o sea que Tarantino que vas a tener de Tarantino en un futuro si de verdad cumple lo que dice pues guiones entonces hay que aprovechar aprovechar a este señor antes de que de que ya diga tampoco quiero hacer guiones aprovechar todo lo que haya hecho porque la verdad es que está está muy no sé es un director diferente al final sí que es verdad que hay gente que no le gusta Tarantino y punto y ya está vale es un director que ha hecho las cosas bastante diferentes en Hollywood entonces ha marcado un estilo y además lo ha cumplido claro al final tú ves unas letras y ya sabes de quién es la película entonces es muy complicado vale ves una escena igual puedes imaginarte de que es de él yo creo que es algo que de hecho está sonando Reservoir Talk desde el fondo ha venido bien no traer tu música porque lo hemos clavado pero no sé es yo creo que es un director muy recomendable si bueno si obviamente al que no le guste pues ya está no le voy a dar más vueltas pero es alguien que ha hecho las cosas diferentes vemos no solo en este guión sino en varios que ha hecho que no ha dirigido que tú lo ves y está su esencia entonces bueno por eso estaba yo muy a favor de esa Star Trek de guión de Tarantino pero no sé si ocurrirá algún día ojalá entonces desde aquí nada desde aquí recomendarosla si no la habéis visto y es una película que tiene sus años entonces el 96 concretamente entonces pues eso aprovecharla antes de que pues alguno de nosotros dos spoileemos más de la cuenta que ya podríamos que del número ya se puede después de 24 años creo que se puede que también quería preguntar es Roberto Rodríguez el que ha dirigido una película para dentro de 100 años ¿no? es él eso lo habíais escuchado me suena el concepto se llama la película se llama 100 años la película que nunca veréis se titula así Roberto Rodríguez creo que la dirigió en 2015 no recuerdo mal y se estrenará en 2115 según comentan está en una caja fuerte que pues está que solo se abrirá es electrónica y que solo se abrirá en 2115 donde la gente podrá disfrutar o no de la película efectivamente es de Robert Rodríguez es de Robert Rodríguez exactamente como es que hay un tráiler lo podemos mostrar la semana que viene si interesa la verdad es que no lo dice mucho creo que es una especie de película futurista no sé hasta qué futuro llegará pero lo que me pregunto en cierto modo es en qué formato la dejarían en la caja porque claro si lo hubieran hecho hace 100 años ostras como si fuera VHS imagínate claro que VHS hace 100 años bueno ya en vinilo la de Orión dejó en vinilo sí, sí, sí que bueno a lo mejor luego los igual viene con un casé o sea con un reproductor o a lo mejor los modernos de luego de la época dicen el holograma yo paso del holograma donde se ven bien las cosas en el DVD que me vayan ocurriendo por el lag pues puede ser pues sí, sí ya os digo en todo este en la caja fuerte electrónica que se abrirá es un 100 años y se titula así 100 años la película que nunca verás eso es como el ¿cómo se llama? como lo de Berlanga que Berlanga también tenía dejó como un guión escrito y tal que se tenía que abrir este año o se ha abierto ya pero que bueno que supuestamente no sabíamos que era pero cuando hablamos con su hijo en esto del TV le decía que creía que era un guión era un guión sí, yo creo que confirmaban que era un guión entonces pues nada hay un guión de Berlanga por ahí que supuestamente ya o no lo han abierto o lo van a abrir igual esperan a ver como Los Goyas era el año que viene creo que es en Valencia ¿no? con todo esto no se sabe decían lo más seguro que si lo hacían iban a ser en Valencia iban a ser en Valencia iban a ser en Valencia porque eran los 100 años de Berlanga y todo eso pero ahora mismo no se sabe claro yo no quiero decir nada pero si lo abren este año va a acabar siendo una mierda por estadística ¿eh? pues si queréis vamos a pasar al debate ¿vale? que nos quedan 15 minutos tengo una cosa preparada que me enerva un poco la sangre vamos allá que nos quedan 15 minutos y no se sabe Bueno, como estamos muy frenéticos Y demás, pues no hemos dicho Ni que podéis comentar por en un flash 65, ya quedan 15 minutos Ya es tarde, pero bueno Podríais hacerlo Pero sí, Marta ha comentado desde el principio Que nada Como que nos da la bienvenida Que vuelve en un flash y que casi se lo pierde Que nada, que ánimos Así que nada, gracias Marta Por estar ahí siempre y comentarnos Luego, antes del debate Son unas pequeñas cosas para que no se nos vaya la pinza Y se nos olvide, solo deciros Que este viernes, obviamente Hoy también hay estrenos Os voy a decir si son los estrenos más importantes Imaginaros Y nada Para terminar De rematar esto y vamos con Lo que nos queda de De debate Nada, nos estrenamos De parte de España Estrenamos No matarás Una película dirigida por David Victoria Y protagonizada por Mario Casas ¿Vale? Es un thriller Que ahora mismo No os voy a contar ¿Vale? Veis el trailer Y ya está Pero básicamente porque no tenemos tiempo Y queremos ir al debate De todas maneras Nada, ponerlo ¿Vale? No matarás Es la película que estrena Mario Casas En este Pues en este mismo viernes También tenemos Esta me la voy a saltar Que es la que más ilusión me hace Tenemos las hijas del Rage De Reino Unido ¿Vale? Dirigida por Andy Goddard Pues un thriller dramático Basado en hechos reales De la Inglaterra del 39 Y también Por último Atentos ¿Puedo decir? Bueno, no Es que igual no es la misma Atentos Igual no es la misma Porque tenemos Shin-chan en Australia Efectivamente Las esmeraldas verdes ¿Vale? Película japonesa Dirigida por Masakazum Hashimoto Una película Como ya sabéis De animación De hecho de esta Me apetecería hasta leer En la sinopsis Si nos da tiempo después Yo iba a comentar esa misma Digo No sé por qué Yo por qué tengo faena Si no nos hemos Me da a mí que la Shin-chan ¿Vale? Así que tenemos esas tres Maravillas Realmente son los tres estrenos De esta Hay muchos más Que luego si queréis Os puedo comentar por encima Pero bueno Vamos a ir Solo a un pequeño debate Que yo tenía ahí Escondido bajo la manga Y tenía ganas de soltarlo Que es Sobre La aparición De Disney Plus La aparición de Disney Plus Que la llaman Disney Plus Plus La aparición de Disney Plus Que es Algo rompedor No porque sea Una plataforma de streaming Si ya no Porque ya Tenemos muchas Sino porque ahora Disney parece ser Que está cambiando la estrategia Y está decidiendo No estrenar en cines Y estrenar directamente En su plataforma Ya ha pasado con Mulan De hecho con una medida Que era un poco Pues No sé cómo catalogarla No sé si catalogarla Incluso de poco ética Pero la medida De estrenar Mulan En la plataforma Que hasta ahí bien Pero en el momento En el que tienes que pagar No sé si Eran casi 20 euros Más de 20 Aparte de estar pagando Digamos la suscripción De Disney Plus 23-24 Para ver la peli Pues bueno Un tanto exagerada No sé cómo le habrá salido Pero parece ser Que Disney Sigue Sigue Aún así Estrenando Películas Aunque creamos Que le ha salido mal Sigue estrenando películas Va a seguir estrenando Películas Y estrenos En su plataforma En vez de cines Como va a ocurrir Con la nueva película De Pixar Soul Entonces Esto es un mazado Grande Muy grande Para los cines ¿Por qué? Porque Disney No es solo Disney Disney Tiene Ahora mismo La mejor Plataforma de animación De los últimos años Que es Pixar Disney Tiene una productora Entera Que es Fox Disney Tiene Una de las sagas Más importantes De la historia Pongámonos Como nos pongamos Star Wars Y Disney Tiene algo Que está Muy muy de moda Y es muy importante En la cultura pop Que es Marvel Entonces Disney tiene Todo Tiene mucho ¿Qué significa eso? Que cada año En los cines Tú ves el baremo Y de las Diez películas Más vistas en cines Y que más han recaudado Ocho son de Disney Sin ir más lejos Y sin exagerar O sea son datos No estoy exagerando ¿Qué significa eso Para los cines? Pues es un Es un mazazo importante Y más en esta época Supuestamente Disney Está estrenando En plataformas Por todo lo del COVID Pero creo que no va a ir hasta ahí Creo que va a seguir Estrenando plataformas Entonces Veremos lo que pasa ¿Por qué todo esto? ¿Por qué este debate Y este rollo Que se estáis soltando? Que los cines Van a sufrir Muchos cines Sobre todo Los cines típicos De barrio Es muy Es altamente probable Que si no es un negocio Familiar Si no es un negocio Que quieras Que ames Que te guste el cine Que los beneficios Pues relativamente Te pueden dar un poco igual Ojo Porque solo se quedarán Probablemente Las grandes plataformas de cine Porque es lo que hay O sea Disney es lo que mueve Ahora mismo El cine Y Disney es lo que hace A la gente Ir al cine Hay excepciones Lo sabemos Está Tenet Por ejemplo La única excepción Ahora mismo Que hay en cines La única La única Que al público normal Al público de blockbusters Al público que vaya al cine A ver algo atractivo Que le gusta Es la que te va a hacer Levantarte de tu sillón De quitar Netflix o Disney Plus O cualquier cosa de esas E ir al cine Está complicada la cosa Pero quiero saber ¿Qué opináis de todo esto? Y vamos a empezar Por el 30 Había leído Había leído algo De lo de Disney Plus De hecho Me ha sorprendido incluso Que el especial De Lego Star Wars Siendo Lego La productora de animación De Lego No es de Disney Pero al ser de Star Wars Que tal Solo va a salir En Disney Plus Cuando tenían cerrados Los contratos Con LucasArts Antes de que comprara LucasArts Disney Cosas curiosas Y solo va a salir En Disney Plus Entiendo lo que dices Y claro En cierto modo Lo que quieren Es sacar más pasta De ello Y hacerlo fácil La pandemia Vamos a decir Que les ha venido bien Porque es así Porque al final La pandemia La ha venido bien A todas Y te digo más ¿A quién más? A Amazon Sí Porque Amazon tiene La plataforma de streaming Pero Amazon tiene Todo el servicio de ventas Amazon ha hecho rica O sea Ya te lo digo Más Solo voy a decir una cosa En enero The Voice No lo conocía ni su tía Y mira ahora Está ya está Y espérate Que llega El Señor de los Anillos Cuando llegue Cuando se va a grabar O sea que Podemos decir Lo que sea De uff El Señor de los Anillos Lo va a petar O sea Aunque sea para mal O para bien El primer episodio De El Señor de los Anillos En Amazon Lo va a petar Y además te voy a decir Algo peor de Amazon No he visto un producto De Amazon que no me guste Eso te iba a comentar Lo otro Que es que Amazon Tiene productos Que son muy buenos Y que a la gente Le está gustando O sea Entonces van a seguir Yo personalmente Grand Tour Es una locura O sea Porque tú dices Vale Pero es que estos vienen De Top Gear Top Gear era de la BBC La BBC Que tampoco nos estamos Hablando con chiquitas Que la BBC Hace productos De mucha calidad Y bueno Y estaba bien Y tal Pero es que llegas con Amazon Y es lo mismo Pero mejor No es que sea diferente Y también sea bueno No Es lo mismo La misma esencia Pero mejor Es que trabaja muy bien Amazon Es que es un peligro Yo ahora mismo Serie completa Que haya visto en Amazon Que no me haya gustado Completa Tampoco tengo ¿Sabes? De hecho vi El Exorcista La serie y tal Que la tienen también por ahí Que no sé si es propia suya o no Que la ha dejado a mitad Eso sí que es verdad ¿Vale? Pero Es que bueno Series de Es que todo el mundo Está con The Voice Pero está la de Homelander O Hom No sé qué O Hom Homelander No Homelander tampoco es Homelander es el El de The Voice Está The Men in the High Castle Que es buena Esa también Está la de La de John Krasinski ¿Cuál es? No recuerdo Vale Pero salió hace Un año y medio Y el protagonista es John Krasinski Jim en The Office Luego Hannah No está bien por ahí Hannah creo que se llama la serie De Amazon Bueno pues no sé La Home esta Que te digo Que no sé cómo se llama Home no sé qué La serie A mí no me llama la atención Pero ¿Sabes qué pasa? Que tiene una factura técnica Tan potente y tan buena Que sin querer te quedas Un poco a verla Por los planos O sea Tal cual Unas cosas que dices Es lo que estamos comentando Que Amazon tiene ahora mismo Una calidad y una factura De producción y demás Muy alta Lo han sabido hacer muy bien ¿Vale? Sí Otras también Netflix Estamos con Netflix Lo que pasa es que tiene Mucha más cantidad de series Que Amazon Entonces Tiene mucha más mierda Que Amazon Pero por estadística O sea Y tiene que haber de todos los públicos Y hay películas y series muy buenas Lo que pasa es que Es el problema que has comentado Que Amazon tiene cosas Muy espectaculares Y aunque sea el producto O la serie en sí Que no tiene la atención La factura de producción Y demás Es impresionante Es que Todo lo que producen Lo menos que producen Es de regular tirando a bueno O sea No tienen Como tú decías La mierda que tiene Netflix Entonces claro Dale tiempo O sea me refiero Cuando Amazon haga mucho Claro También la diferencia Pero por ahora tienes razón También la diferencia Que os he visto en un momento Es que Netflix depende solamente de series Amazon Como que no Series y películas me refiero Ah sí, sí Claro Vale Sí Ahora que me refiero Audiovisual Claro Amazon no es solamente Audiovisual Entonces Amazon se puede Permitir esperar más Porque los beneficios Que tiene en ventas De productos Es espectacular Entonces puede gastarse Más tiempo Más dinero Pueden hacer más calidad Claro Porque tienen Lo que hemos dicho Aunque suene mal La pandemia La ha venido bien Amazon La ha venido muy bien Entonces tienen Mucho más dinero Ahora mismo Que probablemente Muchas otras Y aún así te digo Y aún así No es Disney Y mira que ha ganado dinero Pero Disney Es que está en otro nivel Lo siento No por calidad Sino por presencia ¿Vale? O sea Amazon se pone ahora A poner pelis en cine Y no tiene la El llamamiento Que igual tiene Disney Es que no No guste o no Porque Disney atrae Tanto a niños Como a familias Como Es que da igual Da igual Lo que yo me pregunto también Cuando hemos llegado A este momento En el que Todo se está digitalizando Y todo Ya nos da igual Ver la peli En nuestro salón Que en el cine Porque está llegando Un poco a eso A mí no A mí no No me malinterpretéis Hablo como sociedad Es que hablo como sociedad Pero es que no lo entiendo Porque es que además Es verdad Cada vez nos compramos La tele más grande Más curva Hasta que sean cilíndricas Claro 4K 5K Ya vamos No pueden haber Ya más K Pero por ejemplo El sonido La gente lo sigue escuchando Con perdón La mierda de sonido De las teles de hoy en día Que no se escuche un carajo Porque son finas Y no tiene espacio Para que reverbere Y cuánta gente Tiene un 5.1 Yo tengo un 5.1 Y te digo una cosa Va con cables Del 2.5 O sea Lo compré en pesetas Que sí Pero la gente No se está O sea Hasta qué punto Estamos ya En ya no se valora el cine O sea Se valora el cine Como Como producto Y como Medio O sea Como útil de consumo Pero no como arte Sí Eso me recuerda también Unos colegas Que me preguntaron Sobre Tenet Y les digo Muy buena Pero esa película Tenéis que verla en el cine Me dicen La ver en casa Y digo No es que el sonido El sonido está espectacular Que es que en una televisión de casa No la vas a disfrutar tanto Y otra más Que es lo que quería decir Y también Creo que lo comentaba Me niego Rotundamente A ver Una película de Star Wars Nueva Una película de Marvel O sea Un Los Vengadores Con los frikis que soy yo Nueva En una pantalla Que no sea de cine Y encima pagando O sea Lo siento Pero no os voy a hacer Ese flaco favor Y me va a joder Me va a joder Porque es una película Que seguramente disfrute Pero que no la vea en el cine O sea Yo creo que hasta el El músico El compositor Se tiene que estirar De los pelos El director El de los efectos Me te lo antienes Tío Avatar Como estaba comentando ¿Cómo vas a ver Avatar ahora mismo Si es de Fox Es de Disney ¿Cómo vas a ver Te guste o no te guste Avatar ¿Cómo vas a ver Avatar en este En poco móvil No, no, no Es que no disfrutas De la calidad Avatar 1 Te gustará más o menos Pero las efectos especiales Era una barbaridad Está muy bien hecho Otra cosa que nos ha hablado El 3D Con esto se encargó el 3D Bueno Más que Se lo encargó Mucho Sí Pero es que es verdad Que es que Películas que son Muy buenas estéticamente Y por eso A nivel de tecnología Es que así te lo cargas Y como Yo sabía que Abrir este cajón Esta cosa invisible De aquí Nos daba para rato He tenido que decir Los trenos rápidos Nos quedaba Da para rato Porque daba para un programa Podemos debatir Tranquilamente Entonces la podemos abrir En cualquier momento Y la dejo aquí apartadita Que nadie la toca Y lo podemos Lo podemos hacer ¿Vale? Pero nos quedamos sin tiempo Así que Solo deciros que Muchas gracias Dani Por Por asistir De nuevo Aquí Ya tenía ganas de verte las caras De nada A vosotros por A vosotros de verdad Adrián No Y eso sí Como siempre Otra vez ya volvemos Y volveremos De 4 a 5 Aquí En Radio Buñol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!